¿Qué es la publicación de Desarrollo Sustentable de México? Concretamente la publicación Desarrollo Sustentable de México está dedicada a la parte de educación para promover las acciones positivas que se están llevando a cabo en México en beneficio de la sustentabilidad. El objetivo concreto es que en México se puedan desarrollar edificaciones sustentables las cuales deben estar manejadas bajo los diferentes tipos de certificaciones que hay en México y muchas internacionales, empresas nacionales e internacionales que están desarrollando tecnología de primer nivel que nos van a servir mucho para desarrollar edificaciones sustentables de la mejor calidad de vida. Esta publicación la pueden ustedes buscar en la página web www.mexico-desarrollosustentable.com.mx donde pueden encontrar toda la información en relación a la misma. Gracias.